Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Coelotea Con quién coquetea Con quién Coelotea Con quién Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la discopisa Se combina el portalón con la camisa Niña postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Vaya que el cuisin se crece Yo no le duro Se empece Diré y canté Lo que le toque a hacer Que la toque Que la vente Que la guague No le va a importar Que la toque Que la vente Que la guague Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo Y se lo jala también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Coelotea Con quién Coelotea Con quién Coelotea Con quién Oye, para mí Ella es de la gracia Se sabe Y se sabe Que es un tesoro Yo la adoro El novio se portó mal Y se convirtió en toro Se hubo Y anda con doble hub Yo le hago Lo que no le hiciste tú Te caran, re창, reflejo Es solo viejo Que puede ser tu parejo Mami, me voy lejos Yo nunca la dejo Solve su pallejo Que la toquen, que la besen, que la guayen, no le va a importar Que la toquen, que la besen, que la guayen, ella pasa y se va Que la toquen, que la besen, que la guayen Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar un cuerpo Y tu cuerpo me combinó con el viento Que la besen, que la besen, que la guayen, ella pasa y se va Todo hombre desearía tocar un cuerpo Y tu cuerpo me combinó con el viento Renderse con la rabiosa, y sin pensarlo mi hermosa El momento se goza, te rosa toda una diosa Y el poderosa, se licienta, me cuenta con la vestimenta Echa vinienta, y se vicinienta Presenta, usa la herramienta y enseguida me entienda Con un paso de menta Que la beso, un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar un cuerpo Y seguí sin movimiento Y tu cuerpo me combinó con el viento Que nunca vuelvo Oye, chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir Mi cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdas mi tiempo En la mano un paso En el pelo un lazo Maquillando su letera Nunca pierde el paso Jamás Ha perdido un paso Dame un abrazo A la uña me la te abrazo Acaba Véngate como lava Y sin pensarlo ser mi escrava La mamacita con pava Que sepa bailaba Ella no frega ni lava Pero baila con la lava Oye, chulide Tienes un cuerpo de tal Que todo hombre desearía tocar un cuerpo Yo seguí sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que no te vuelvo Me desespero Quisiera sentir Mi cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W Sobrevillente Yasta